¡Tío, no! ¡Es que lo digo todo mal! ¿Estás dormida ahí? ¿Cómo dices que es el remate? ¡Un remate! Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las mejores palas de potencia de este 2022. La Adidas Adipower 3.1, la pala del mítico Seba Neroné. Dentro intro y comenzamos. Y vamos con las características técnicas de la pala, que estéticamente nos ha llamado mucho la atención y el rugoso nos ha parecido una pasada. La forma de la pala es de diamante. Tiene un peso de 360 a 375 gramos. Y la goma que lleva es una EVA High Memory. La superficie de la pala tiene un rugoso 3D en la parte central con un acabado en carbono aluminizado 15K. Es una pala con un tacto medio duro y un punto dulce que a simple vista parece amplio. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete! En el vídeo de hoy vamos a ver ejercicios para trabajar velocidad de reacción en fondo de pista y también vamos a ver el semáforo de voleas. Comenzamos con las comparativas y ejercicios. La primera comparativa la vamos a realizar con Carlota, que juega en la posición de derecha. Su categoría de juego es cadete y su pala la HIT Alfa Motion del 2022. Una pala con forma de diamante con un peso de 365 gramos, de dureza media. El material de la cara de la pala es carbono más grafeno y su punto dulce medio. En la primera comparativa con el grupo de Carlota vamos a trabajar en situación de fondo de pista, más concretamente con la velocidad de reacción. Para ello vamos a colocar un banner para que les dificulte la visión y la salida de bola. Tendremos que hacer mucho hincapié tanto en el armado como en los pasos de ajuste y llegada a la bola. ¡Gracias! 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 Una comparativa express con Carlota de su Alfa Motion y la Deepower 3.1 2022. Carlota, en el primer punto analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la Deepower 3.1. En el segundo punto analizar, en red, bolas ofensivas. Con la mía. En el tercer punto analizar, fondo de pista. Con la mía. Cuarto punto analizar, punto dulce de la pala. Esta. Y el último punto, salida de bola. Con esta. Vale. Si la Adidas fuera tu pala, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Que las pelotas salen mucho. Vale. ¿Y lo que menos? Pues que se puede descontrolar la bola y algunas veces se te puede ir. Y en la segunda comparativa, contamos con Quique, que juega en la posición de derecha. Su categoría es segunda federada y su pala de juego la Middle Moon Eclipse. Una pala con forma redonda, con un peso de 375 gramos, de dureza media. El material de la cara de la pala es carbono. Y el punto dulce, amplio. Con el grupo de Quique vamos a trabajar con el semáforo de voleas. Como podéis ver, tenemos tres conos. El cono que está ubicado en el centro es la zona intermedia de volea, donde solemos volear habitualmente. Si jugamos una buena volea, caminaremos hacia delante para cerrar la bola. Por lo tanto, nos colocaremos en la zona verde del semáforo. Si, en cambio, jugamos una mala volea y la ola levanta después del cristal, tendremos que retrasarnos para poder tener más distancia con el rival y más velocidad de reacción. Por lo tanto, nos ubicaremos en la zona roja. En el inicio del ejercicio con Quique, trabajaremos con tres voleas. En zona roja, jugaremos una volea de bloqueo. En zona intermedia, una volea de control o de presión. Y en zona verde, una volea de finalización, que puede ser una picada o una volea plana. La zona de volea no es una zona fija, sino que en función de cómo vamos jugando la bola, tendremos que desplazarnos hacia delante o hacia atrás. Es importante realizar el ejercicio también con la volea de revés, para aprender a bloquear y a cerrar la bola. Como variante, podemos realizar un ejercicio similar al juego real, en el cual jugarán una volea en zona intermedia, si su volea es buena, caminarán hacia zona verde para cerrar y si su volea levanta, se retrasarán para bloquear. Y como segunda variante, podemos plantear el ejercicio de la misma forma que el anterior, se retrasarán con el anterior, pero partiendo con bandeja. Vamos con la comparativa express con Quique de la Adipower 3.1 y su Middle Moon Eclipse. Quique, en el primer punto, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la vía. Con la tuya, en el segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con esa. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Con esta. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Con esta. Y quinto punto y último, salida de bola. Con esa. Si la Adidas fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? Que sale muchísimo. ¿Y lo peor? Que parar el punto dulce y cogerle el punto es complicadilla. Y vamos con nuestro análisis final de esta Adipower 3.1, que nos ha gustado bastante en salida de bola. La goma que lleva, Hide Memory, ayuda mucho cuando tocamos la bola en red. Y aunque la bola casi no entre en la pala, notamos que despide mucho. También nos ha gustado mucho su comportamiento en fondo de pista, algo que no nos esperábamos de una pala con forma de diamante. Ciertamente, en fondo de pista parece que estemos jugando con una pala con forma redonda. También nos ha gustado su equilibrio y manejabilidad. Aunque es una pala un poco cabezona, se mueve razonablemente bien. Y por último, también nos ha gustado mucho su rugoso 3D, ya que ayuda a transmitir efecto a la bola y además estéticamente es bonito. Y como puntos a mejorar de la pala, hemos notado que en golpes de colocación cuesta un poco controlar la bola. Y ahora sí, pasamos a la puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 8, ya que en el aspecto que os hemos mencionado anteriormente, cuando queremos colocar la bola, ésta se descontrola un poco. En red, bolas ofensivas, le damos un 9, es en uno de los puntos en los que le vais a sacar más partido a la pala. En fondo de pista, le damos un 8,5. Nos ha sorprendido bastante cómo se comporta en fondo de pista siendo una pala ofensiva. En punto dulce, le damos un 8 y en salida de bola le damos un 9,5. Es una de las palas de las que hemos probado que más salida de bola tiene. Y para terminar, esta D-Power está destinada a jugadores que busquen una pala de potencia, que además les ayude también en salida de bola en fondo de pista, y que quieran una pala equilibrada que se pueda mover bien. Vamos, una pala todoterreno. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por apoyarnos, darle al me gusta y a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.